Es un ser humano que tiene una calidad de servicio, de apoyo, íntegro como persona, con su familia, como gran líder, de verdad está al servicio de la gente y es, bueno, una persona que todo lo que les va a decir aquí enfrente no son palabras sacadas de un libro, son palabras sacadas de la experiencia misma. Por favor, no le quiero quitar más su tiempo a esta gran persona que se llama Gerardo del Castillo. Bueno, pues, buenos días, ¿cómo están? Hasta parece que, hasta parece que son de otra compañía. ¿Cómo están? Perfecto, pues a todas las personas que vienen a este Summit de Guadalajara, segundo Summit de Guadalajara, ¿esos se merecen aplausos, no? El día de hoy, el día de hoy, es muy importante, es muy importante porque vas a conocer muchas cosas que yo creo que te van a dejar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene que ver con tu negocio. Y el día de hoy, yo debería de estar en estos momentos, ahorita, debería de estar con mi familia en Cancún en estos momentos, donde se encuentra mi familia. Pero estoy yo aquí contigo porque, de alguna forma, desde hace algunos meses, desde hace algunos años, pero más específicamente desde algunos meses, como que siento que no voy, sino que me llevan. ¿Cuántos alguna vez te han sentido así? Y lo más interesante es que, el día de hoy, te tengo que dar un mensaje, y lo voy a dar sin anestesia. ¿Están listos? Porque así debe ser, sin censura. Y el día de hoy, quiero que hablas tu mente, que hablas tu corazón, porque el mensaje es muy claro. Estamos en un momento muy importante en Sanky, estamos en un momento crucial en Sanky, y creo que muchos no se han dado cuenta. Entonces, el día de hoy, lo que yo quiero transmitirte, mientras estaba pensando qué decirte, cómo decirlo, cómo estructurarlo, no encontré un título más romántico y un título mejor que el que acabas de ver aquí. Y dice, te vas a quedar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que durante los últimos 11 meses, a mí me ha tocado ver, desde el nacimiento de Sanky, me ha tocado ver todo lo que ha pasado para que Sanky llegue hasta el momento en donde se encuentra en este momento. Que es un nacimiento muy especial, porque a 11 meses de haber nacido, nosotros ahorita estamos listos para poder ir al siguiente nivel. Y me ha tocado ver todo el proceso, desde el día 1, desde que llegamos a inscribirnos a las oficinas junto con Alex Arilla, un lunes, donde nadie nos atendía, donde nadie sabía qué, nadie sabía cómo se llenaba una forma, hasta este momento. Entonces, lo que le quiero transmitir el día de hoy es cómo 11 meses después he podido hacer una organización de más de 5.000 personas, cómo me he podido ganar el carro que da Sanky, cómo me he podido ganar el viaje a París que da Sanky, y cómo soy testigo de que muchas personas piensan todavía que haciendo lo que están haciendo, algún día lo van a lograr, cuando para mí es evidente que haciendo lo que están haciendo, probablemente simplemente sea un sueño guajiro, el estar en Sanky, pensando que algún día nuestra vida va a cambiar. Entonces, el día de hoy, quiero que te quede claro un mensaje, y eso es que algo está pasando con Sanky, y probablemente está pasando sin ti. Lo que quiero el día de hoy es que pase contigo. ¿A cuánto les gusta esa idea? ¿A cuánto les gusta la idea de manejar tu dieta gratis, gracias a la compañía, este año? ¿A cuánto les gustaría irse a Japón, este año, con la compañía? ¿A cuánto les gustaría irse a París, gratis, este año? Pues entonces ahí se va. Conforme vamos avanzando dentro de Sanky, hay algunas cosas que yo creo que son muy importantes, porque son etapas que han ido evolucionando con Sanky, y el día de hoy, como te dije, yo soy testigo de ver cómo las personas van de alguna u otra manera quedándose rezagadas por tontería y media. Hay personas que se meten a su negocio, si tú es la primera vez que vienes, ¿cuántos vienen por primera vez y es su primera capacitación el día de hoy, o su primer SOMI? Ok, entonces les va a tocar, pero perfecto este entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay etapas, hay etapas que se van gestando dentro de Sanky, y hay etapas que se van gestando dentro de cualquier compañía de redes, cuando nace, cuando se va desarrollando, cuando va creciendo, y cuando ya va en decadencia. Y el día de hoy, nosotros en Sanky, todos nosotros, por el simple hecho de estar en Sanky antes de su primer año, antes de su primer aniversario, tenemos una joya dentro de nuestras manos. ¿Alguien se había dado cuenta de eso ya? Eso quiere decir que nosotros, como líderes, tenemos la responsabilidad de ir realizando a la gente en qué etapa estamos, en qué etapa nos encontramos, porque si no, puedes correr el riesgo de ni siquiera saber en qué etapa estamos, y cuando te diste cuenta, ya te pasó, y es muy difícil que alcances la etapa que te voy a decir el día de hoy, y sobre esto va a girar todo mi tema esta mañana. Entonces, para que tú te des una idea, hay cuatro etapas en las que nosotros nos encontramos, normalmente en cualquier compañía, vamos a hablar específicamente de Sanky, porque es nuestra compañía, es donde estamos.